El Gobierno ha decidido nombrar a propuesta del gobernador del Banco de España, la economista Soledad Núñez, como nueva subgobernadora de la institución, tras ocupar desde 2018 un puesto en el Consejo de Gobierno y de la Comisión Ejecutiva del Organismo. Soledad Núñez Ramos es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense y doctora en Economía por la Universidad de Minnesota, y ha trabajado como economista en el Banco de España durante más de 20 años. También ha desempeñado a lo largo de su carrera labores vinculadas con la política, ya que ocupó el cargo de directora general de Política Económica de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno entre 2004 y 2005. Posteriormente, ocupó el cargo de directora general del Tesoro y Política Financiera hasta finales de 2011. En el año 2012, el PSOE propuso al PP el nombre de Soledad Núñez para el puesto de subgobernadora del Banco de España, aunque la propuesta fue rechazada. Ahora, la economista ha sido nombrada tras ser propuesta a su candidatura por el actual gobernador, José Luis Escriba. Gracias por ver el video.